Ha pasado tiempo desde la batalla en Namekusei y ahora una extraña fuerza se acerca a la tierra. Nuestros héroes acuden para encontrarse con un mejorado, poderoso y reconstruido Freezer que esta vez no viene solo. Lo que pasa es que fue de chillanzote con su papá King Cold para así obtener su venganza sobre los terrícolas. Pero antes de que hicieran cualquier cosa, un joven misterioso los enfrenta, con la sorpresa de que él también es un super saiyajin. Con fuerza y habilidad comienza a atacar a Freezer y solo le bastan un par de técnicas especiales para derrotarlo e incluso partirlo por la mitad. No dejó ni un pedacito de él, ni de su padre, ni siquiera de su nave. Minutos después Goku se aparece en el lugar de los hechos. El joven rápidamente le explica que él es Trunks, hijo de Vegeta y de Bulma, y ha viajado al pasado para advertirle sobre la llegada de unos malévolos androides quienes destruirán la tierra en tres años. El joven se marchó no sin antes advertirle a Goku de un misterioso virus que afectará su corazón. Goku les enseña su nueva técnica, la teletransportación, aprendida en el planeta donde quedó a la deriva. Ahora, sin más que atender, los guerreros Z necesitan ir a entrenar, pues deben volverse fuertes para enfrentar a los temibles androides. Hoy presentamos a Charlie Galleta. Debemos estar listos para la llegada de los androides. ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foster! Yo soy Chad. Continuamos con la historia de Kakaroto en este juego Dragon Ball, muchachos. Ya, por fin, después de un ratote, por fin la espera, la revancha de Freezer y toda la onda, pues ya les tocó entrenar un poquito más, porque se vienen los androides, muchachos. Ya ven que esos carnes están loquísimos. Y se ponen más locos aún, porque son un chingo. Si son un buen, eh. Parece que... ¡Oh, hijos de su madre! ¡Aguántense! ¡Están poniendo muy locos, eh! ¡Muy locos! No, no es posible que no respetes a tu padre. No, no me había dado... Lo creo de pico, lo pego de ti. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah, cabrón! ¡Espérense, espérense, espérense, espérense! ¡Espérense! 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 ¡Uey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Una pelea, hijo! ¡No! ¡Gohan, chingado! ¡Que no vas! ¡Estaba con todo, chingado! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Una vez que los dos, chingado! ¿Estaban los dos ahí? ¿Ya? ¡Ajaja, ajaja! ¡Ajaja, hijo mío! Estabas muy locochón hace rato. ¡Muy impertinente! Vamos a ver lo que te toca. Vamos a ver todo lo que tienes que entrenar, muchachos. Me da mucho gusto que pico que te esté entrenando así de bien. Pero ya es hora de enfrentarte a tu... a tu padre, a tu maestro. Bueno, no, no soy su maestro, pero... Ese es... ¡Pígaro! ¡Pero soy su padre! Y eso es todavía más, cabrón. Sé que nunca me he hecho cargo de ti. Pero, hijo... ¡Sólo de ti me hago cargo de ti! ¡Ándale, morro! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Tápate bien porque... ¡Uy, por eso, se salvó, ¿eh? ¡Uy! ¡Te salvaste! ¡Qué buena! ¡Por eso no eres tan fuerte! ¡Ah! ¡Me diste en los bajos! ¡Ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Morro! ¡Tanquilo! ¡Aquí va a estar feo! ¡Me pones muy loco, chon, eh! ¡Toma, hijo! ¡Es un te quiero hecho poder, cabrón! ¡Jeje! ¡Es amor duro, muchachos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No te vayas! Se ve que te entrenó pico. ¡No es igualito, cabrón! ¡Ade! ¡Tanquilícese! ¿Nos hemos hallado ahí en Chisma? ¿Vamos a pagar una lección? ¡No, yo creo que no! ¡Mejor así! ¡Se llega a dar si lo mato! ¡Luego nos quedamos sin historia, muchachos! ¡Pero aguanta un chido! ¡Aguanta mucho más que Piccolo, ¿no? ¡Venga, venga! ¿Qué es lo que quiero si te hagas más fuerte, hijo? ¡Te estoy golpeando por amor! ¡Amor de padre a hijo! ¡Es por eso que estoy buscando casi matarte! ¡Y como eres Saiyajin! ¡Pues te vas a hacer más fuerte, ¿no? ¡Y más cuando viene de tu jefe, imagínate! ¡Pinche este! ¡Sacón de onda, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Otra vez! ¡Cómo no! ¡Ese es mi combo ya de base, muchachos! ¡Ya es como lo que... ¡Mucho de Goku se emperró, eh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Nada, nada, nada, mijo! ¡No! ¡Ey! ¡Ey, mijo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguanta! 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 ¡Ya está vencido! ¡No, mira, lo aguanté chingón! ¡Eso, hijo! ¡Ya entrenamos demasiado! ¡Casi te mato! ¡Pero ese es el entrenamiento que se necesita a muchos! ¡Qué onda! ¡Ya eres más fuerte, ¿va? ¡Me enche Gohan! ¡Funciona mi entrenamiento! ¿En serio, jefe? ¡Claro que sí! ¡No, manches! ¡Este güey lo entrené chingón! ¿A quién crees que se lo dejaste? ¿A quién, demonios, crees que se lo dejaste? ¡Ay, tú ya lo andas insultando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala onda! ¡Ya tráetalo bien! ¡Si es tu discípulo, chingado! ¡Sí, tenía que... ...que... ...ponerlo al límite ...para que pudiera pelear y sirviera para algo en la pelea! ¡Si no, ¿para qué chingado lo tenemos ahí? Pues bueno... ...vamos a darle... ...porque en tres años tenemos que ponernos al tiro porque se vienen esos androides... ...que hasta este momento, ellos no saben ni cómo son, ni qué pelean, ni cómo... ...nada, no saben nada! Vegeta continúa su esfuerzo para convertirse en un Super Saiyajin... ...no importa que el entrenamiento a alta gravedad le destruya el cuerpo poco a poco... ...ya después del entrenamiento tenemos que regresar a casa, muchachos... ...ya tenemos un chingo de tiempo ahí... ...jeje... ...ausentes, no sé cómo Milk le hace para seguir ahí... ...tener en pie esa casa, muchachos... ...tienes un segundo mi chavo... ...me muero de hambre, prepárate algo, ¿no? ...tengo que escaparar el pichigoco... ...no me vengas con eso, cabrón... ...tenemos que hablar de un asunto... ...y ni siquiera se espera en privado, ¿eh? ...porque no puede ser como nuestros vecinos que nos llevan en coche... ...chingo, quiero ser normal, chingao... ...ya no sé ni tengo licencia... ...porque chingao me estás diciendo... ...pues tú y tu picha amigo apestoso... ...para qué lo quiero, yo dice ese güey... ...tenen que ir los dos a la escuela de manejo... ...ja, ja, ja, no, es épico, es épico este episodio, muchachos... ...me pregunto si nos van a dejar este... ...pues probarlo, ¿no? ...o nada más va a ser la... ...la bromita, ¿no? ...hacia algo... ...al día siguiente, tras llevarse una bronca con Chi-Chi... ...Goku y Piccolo fueron a ver qué tranza con la escuela de manejo... ...ah, mira ese señor, ah, qué bonito, porque le enseñó a Goku... ...falleció, yo creo, después de las lecciones con Goku... ...fue mucho para su corazón, Chi-Chi... ...vale, pues... ...si nos van a dejar, ah, nos van a dejar que correr, qué chingón... ...a ver si nos lo van a dar o qué... ...oh, a ver, vamos a manejar mucho, venga... ...3, 2, 1... ...písale, Goku... ...vámonos... ...ya nada más que bien maneja Goku, eh... ...no, no, no... ...ja, ja, ja, qué buena onda... ...no lo necesitas para animales, porque hasta lento me siento... ...pero bueno, ándale, 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 mira que nada... ...cómo manejamos, muchachos... ...no hay problema... ...ay, cabrón, ay, ay, eh, no choqué, no choqué... ...no, no, 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 mira nada más... ...para dónde tenemos que ir, ah, es para allá... ...vamos a agarrar este atajito, ¿verdad? ...ya nada más, qué buena nave aparte, eh... ...claro, claro, muchachos... ...no te olvides de la seguridad, porque estamos en sentido contrario... ...y es que, muchachos... ...este lado en Japón se maneja como en Inglaterra... ...del lado derecho, así es que... ...tenemos que ir de esto, yo me acostumbré que de este lado es acá... ...de este lado del charco es así, muchachos... ...pero en los japoneses y en parte de Europa se maneja así... ...de este lado... ...por eso que andaba del lado contrario... ...rayos... ...qué buena onda, qué buena onda... ...no pensé que me iban a dejar manejar, pero ya, los caminos... ...son para romperse más, siendo Goku que ese cabrón vuela... ...que pachó, ole... ...eso no contó... ...eso, mira que vuelta vimos, carambolas... ...nos faltan 700 metros, ya casi estamos... ...ya casi estamos... ...llegamos un buen récord... ...vamos contra el reloj... ...cuánto, 23 segundos antes de llegar al próximo punto... ...demonios... ...métele pata, Goku, mete la pata... ...que nos dejan... ...eso, dale... ...ay, cabrón... ...a mí me vino un bus, ahí vino un bus... ...dale... ...y... ...y... ...ah, jajajaj... ...na de la osa... ...unos dos días y me gustó más... ...eso... ...jajaja... ...me encanta, me encanta... ...que tence perros... ...que traigo mi nave... ...ya nada más, ningún pinche choco, que caramba... ...ay, cabrón... ...que puede ser... ...ah, no, ya llegamos, ya llegamos... ...ya llegamos... ...ya llegamos... ...uh, ni un choque muchachos... ...eso... ...ay, ahora sí... ...jajaja... ...eso ya no contó... ...porque ya habíamos acabado... ...ya habíamos acabado... ...oh, por Dios, te gané, Picoro... ...y... ...y... ...na más les faltó este... ...las prendas que tenían en ese momento... ...jajaja... ...que hasta Picoro tenía su gorrita bien chido... ...la revancha... ...va, va, 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 va... ...no la van a dar o no... ...aquí estamos para... ...para manejar chingón, eh... ...manejar de la mejor manera... ...claro, que se vea... ...vámonos otra, otra... ...disculpa... ...van a correr... ...va a ser un placer... ...jajaja... ...todo el poder a los carritos... ...van a resistir... ...acaso toda esa energía... ...no lo sabremos hasta que nos dejen continuar... ...dale, dale, dale... ...a darle caña... ...dice el buen... ...jajaja... ...jajaja... ...que buen capítulo... ...ya no nos dejaron correr... ...ya nos dijeron... ...ya no... ...ya ustedes no tienen derecho a hacer esas cosas... ...simplemente... ...lárguense de aquí... ...no los quiero volver a ver... ...como les fue... ...tuvo chido... ...no le gané a Piccolo... ...eh... ...hizo trampa... ...no... ...te dieron la licencia... ...o qué... ...ah... ...pues el doctor... ...se volvió un poquito... ...el doctor... ...el sujeto... ...se volvió un poquito loco... ...y nos dieron la licencia... ...si no nos la... ...si nos largábamos... ...sin hacer otro desmadre... ...ya nada más... ...pues se puede decir que sí... ...mijo... ...la verdad... ...pa' qué te miento... ...hice un desmadre... ...no me lo dieron... ...así es que... ...ahí está... ...chinga... ...ahora hay que pagar... ...el desmadre... ...así que... ...te lo dejo a ti... ...bye... ...jaja... ...a Michegoku le vale madre la vida... ...ese carnal es como... ...um... ...plop... ...por fin muchachos... ...estamos de vuelta... ...ya está... ...ya pasaron tres años... ...desde la advertencia de ese carnal... ...o sea... ...ese viene el momento... ...ya nos dieron la bendición... ...así como... ...venga... ...arriba abajo... ...venga... ...ya estamos todos... ...pueden irse a su pelea... ...rescaten a la tierra... ...y a ver qué tranza... ...no... ...vámonos... ...vámonos todos... ...ah... ...caray... ...ah... ...caray... ...coco qué tranza... ...le dolió el corazón... ...ah... ...no es nada... ...ese güey me dijo que tendría... ...che... ...enfermedad... ...pero no le voy a hacer caso al cabrón... ...de su madre... ...hubo tantas cosas... ...que pasaron en este tiempo... ...nos quitaron tanto tiempo... ...es que fueron tres años... ...es un chingo... ...lo bueno es que todos se entrenaron... ...en su máximo... ...así... ...a su máximo poder... ...a su límite... ...para poder llegar preparados... ...para esto de los... ...de los androides... ...nos dijeron que en una isla... ...y en una ciudad... ...que se encuentran a islas... ...que vamos a ir directamente a ellos... ...estamos bien muchachos... ...así es que... ...nos dijeron que vamos a llegar a tal lado... ...es que... ...vamos a agarrar cositas... ...y porque llegamos... ...y nos dirigimos a ese lugar... ...ayos... ...como serán los androides... ...esa es la duda... ...que tienen nuestros héroes... ...ahorita... ...que realmente... ...también... ...se le fue al pinche Trunks... ...decir... ...oye... ...dinos como son... ...¿no? ...también tiran los paros... ...se hubieran ahorrado mucho... ...eh... ...bueno... ...también tenían que pelear... ...pero se hubieran ahorrado bastante... ...¡Anda la osa! ...Bulma ya trae a su cría... ...a ese... ...niño Trunks... ...se llama... ...Goku bien feliz saludándolo... ...ah... ...mira todo chiquito... ...jeje... ...jíngale... ...en lo que andaban ahí distraídotes... ...con el bebé... ...explotó algo muchachos... ...ching... ...¿qué pasó? ...son los androides... ...muchachos... ...tenemos que ir a detenerlos... ...no puedo notar su energía... ...pues son androides... ...muchachos... ...rayos... ...no tienen alma... ...muchachos... ...no tienen ki... ...tendremos que buscarlos... ...majínate... ...sos güeyes ya bien pinche acostumbrados... ...a detectar la energía de un sujeto a lo lejos... ...y de repente... ...no hay... ...el ataque... ...de los androides... ...vamos... ...como no... ...vamos a darle muchachos... ...protejamos todos... ...Bulma... ...por favor... ...Bulma... ...vete por favor... ...porque se va a poner feo este pedo... ...vamos... ...¿quién está ahí? ...¿acaso... ...eres... ...el androide más feo? ...ah... ...que mal arma... ...que tranza... ...no hay nada... ...síguele buscando carnal... ...a ver... ...quién más... ...aquí está otro... ...sí... ...auta madre... ...algo piccolo... ...cada quien se para en una esquina... ...chinga... ...a ver... ...ah no pues sí... ...ha de ser... ...yamchan ¿no? ...a ver... ...ah no tiene... ...Chin Shin Han... ...que onda... ...tampoco los viste... ...chinga... ...rayos... ...otra vez... ...yamchan no... ...por favor... ...no... ...porque tengo que verlo morir tantas veces... ...yamchan es tan buena onda... ...ah... ...rayos... ...ahí están los androides muchachos... ...ahí están los androides... ...bápido agárralo güey... ...llévatelo... ...dale unas para que reviva el carnal... ...bueno para que... ...se ponga fuerte... ...aunque tiene un pincho... ...y en la panza esas... ...esas semillas son... ...son un milagro de la naturaleza... ...muchachos... ...y la magia también creo... ...aunque ustedes son... ...eh... ...esos malditos androides... ...je... ...como saben que son androides... ...pues... ...se les nota... ...se ven un poquito raros... ...demonios... ...muy bien... ...muy bien... ...aquí no... ...porque ya saben que... ...me aloco un poquito... ...y destruimos todo... ...ajá... ...exactamente... ...siempre le hacen caso Goku... ...ah chinga... ...es cierto... ...porque chinga le dijiste a Goku... ...como lo sabes... ...conocemos a todos... ...tú eres Picoro... ...y tú eres Ten Shinhan... ...ay... ...cos de su madre... ...ya habían visto la serie... ...muchachos... ...por eso ya saben que tranza... ...vámonos... ...siempre le cumplen... ...esa... ...esa... ...esa demanda de Goku... ...vámonos a donde no haya nadie... ...porfis... ...y ahora... ...para donde... ...ah... ...en el mapa del mundo... ...ok... ...vamos arriba entonces... ...vamos... ...al lugar donde no haya nadie... ...siempre dicen eso... ...siempre se lo cumplen... ...y qué bueno... ...porque si no morirían... ...un chingo de gente... ...dejo vámonos de una vez... ...dónde está... ...la zona... ...la zona macabrona... ...muchachos... ...ahí está... ...ya llegamos... ...hijo de su madre... ...qué pinche emoción... ...caramba... ...ya llegamos... ...Goku... ...esto termina... ...ahora... ...tómalas... ...te guste o no... ...va a ser aquí... ...pues sí, güey... ...aquí no hay nadie... ...son los animalitos... ...cómo... ...cómo sabes quiénes son los... ...bueno... ...te lo diré... ...Goku... ...el tiempo observándote... ...ahí... ...hijo de su madre... ...uh... ...o sea... ...güey tiene un rato... ...tototote... ...siguiéndolo güey... ...por qué decidió atacar... ...hasta ese momento... ...hasta ese momento... ...era fuerte ese güey... ...androide anciano... ...dice ahí... ...jeje... ...que... ...que falta de respeto... ...ayos... ...Dr. Jerome... ...Dr. Jerome... ...Dr. Maki... ...Jero... ...no seas ridículo... ...yo soy una creación... ...andale... ...como es mentirosote... ...ya sabemos que él es... ...el... ...el... ...doctor... ...tiene cara de doctor... ...buato pinche... ...grimiotas y lo pechones... ...eh... ...porque... ...que crees... ...estás hablando... ...del Super Saiyajin... ...porque tu robotcito... ...déjame decirte... ...no llegó hasta... ...Namekusei... ...muchacho... ...ah... ...pero no me preocupa... ...ah... ...si... ...se va a poner loco... ...va... ...va... ...me late... ...de una vez que se arme... ...para que veas... ...el poder que tengo... ...hijo... ...ah... ...ah... ...sí... ...hijo de su madre... ...que... ...que cree que se siente... ...para andarme amenazando... ...aquí en mi planeta... ...chino... ...soy... ...son locos... ...muchacho... ...acabo de romper... ...de su madre... ...a Freezer... ...que se me ponga encima... ...chino... ...enfrente... ...también encima... ...porque no... ...pues... ...a mí me enojaría... ...hay... 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 ...hijo de tu madre... ...espérate tantito... ...un grosero... ...apestoso... ...ay carlón... ...no... ...ahí sí lo dije... ...jaja... ...lo bajé su desnude... ...aguanta... ...aguanta... ...hijo de tu madre... ...aguanta... ...aguanta... ...andale... ...estos androides... ...si no más recuerdo... ...no más recuerdo... ...de la serie... ...te robaban energía... ...así que... ...vamos a ver... ...que tal si estos wey... ...es amén son igual... ...ah... ...yo aventándole... ...de pinches... ...de bolas de energía... ...y kamehamehash... ...que tal si me desmadran... ...algo así... ...pues hasta ahorita... ...no ha pasado nada... ...a lo mejor... ...eso viene en el siguiente punto... ...no... ...esperate cama... ...estigame un cabrón... ...eh... ...tenquilo... ...tenquilo... ...ven aquí... ...ven aquí... ...soy legendario... ...súper saiyajin... ...yo si lo puedo decir... ...porque... ...bueno... ...siendo Goku... ...desmadrado... ...en segundos... ...bueno... ...no postro nada... ...eso de la... ...a lo mejor... ...no lo van a... ...o quien sabe... ...que tal si estoy hablando... ...muy pronto... ...pero por lo pronto... ...ya nos quitaron energía... ...que transe... ...que le esta pasando... ...a su fuerza... ...eh... ...que rayos... ...le duele mucho... ...ya le duele el corazón... ...chavo... ...ah si... ...ahí esta... ...vean lo que les decía... ...ay wey pinche... ...sintió acá... ...como si se tomara un Red Bull... ...el pinche androitzillo... ...pedorro... ...ya se dio cuenta... ...si wey... ...se alimentan... ...de esa madre... ...no... ...cuase como... ...hijos de su madre... ...madre mía... ...de hecho... ...ya nos... ...ya nos cargó el payaso... ...verdad... ...pícoro... ...que está pasando... ...ya se nos está muriendo... ...maldita sea... ...todo por bicho Goku... ...sentiste un yegecin ahí... ...si... ...a wey... ...sentiste el bicho yegecin... ...en el corazón... ...no te llevaste tu medicina... ...carnel... ...te lo advirtieron... ...ya se que pasaron 3 años... ...pero pues... ...por algo te lo dijeron... ...cabrón... ...yo siendo Goku... ...me dicen... ...wey... ...en 3 años... ...te va a dar un ataque... ...cardiaco... ...pero toma aquí la medicina... ...yo la carguería... ...a los pinches lados... ...bueno... ...una vez pasando... ...cierto tiempo... ...demonios... ...demonios... ...vayan por su medicina... ...bastien... ...chinga... ...vete a la farmacia... ...vete a los simis... ...pídete una parecida... ...chinga... ...ya viste... ...ya valió madre... ...yoooh... ...yoooh... ...su vocecita... ...que transe... ...no recuerdo si tenía la voz así... ...ah... ...hijo de tu madre... ...no... ...oh mi dios... ...lo va... ...lo va a dejar bien madredo ahí... ...oh... ...ah... ...hasta la osa... ...mira nada más... ...hizo... ...hizo este efecto... ...ese pinche entrenamiento... ...y llegó mamadísimo... ...vegueta... ...eh... ...a ver qué onda... ...te vas a meter conmigo... ...oy cabrón... ...estos güey... ...estos güey... ...estos güey... ...estos güey... ...estos güey... ...ya le ganas... ...gohan cabrón... ...que vamos a necesitar... ...de todo eh... ...de todo vamos a necesitar... ...para enfrentar... ...estos cabrones... ...gohan apúrate... ...chinga... ...ah... ...ya mucha cómo estás... ...mi chavo... ...que bien verte... ...que pinche hueco... ...en el estómago... ...pero estuvo chido... ...estuvo chido... ...me encanta... ...como ya lo hice bien tranquilo... ...eh... ...pues me mataron güey... ...qué le vamos a hacer güey... ...pero lo bueno es que traigo... ...cargo mi pinche dotación de... ...de... ...de Sensu Beans... ...de Semillas del Hermitaño... ...pues por lo que se... ...pues no sé... ...para la que se ofrezca... ...no... ...no manches... ...es que si está bien pinche malherido... ...su corazón sigue andando mal... ...que bueno que después de eso... ...ya no sufrió del corazón... ...no... ...seguramente el virus... ...lo insertó a alguien... ...no... ...alguien malo vaya... ...hasta el mismo... ...doctor... ...a lo mejor... ...he hecho un pinche... ...robotcillo... ...chiquitín... ...en el corazón... ...lo voy a llevar... ...lo voy a llevar... ...me odio admitirlo... ...probablemente... ...no voy a tener mucha ayuda... ...ahí... ...yamcha ya se resignó... ...a decirme... ...si estorbo un chingo... ...lo más cabrón es que... ...yamcha está mamadísimo... ...nada más que... ...no tiene... ...no tiene el poder de los... ...de otra raza... ...vaya... ...Android 20... ...por favor... ...permite exterminar... ...a este cabrón... ...je... ...pinchemos así... ...ya que tranza... ...se ve gracioso... ...está bien... ...tal en su madre... ...yo me chingo a los otros... ...y dos no te veas tan difíciles... ...como todos... ...digo... ...vinche... ...vegeta es bien soberbia... ...el cabrón... ...ya conocemos... ...el alcance... ...de toda estrés... ...en combate... ...es como italiano... ...este cabrón... ...no... ...rayos... ...no comprenderías... ...muchacho... ...no comprenderías... ...el poder que llego a... ...no mames... ...no... ...vegeta sacó... ...el verdadero poder... ...chinga... ...y no les dijo a nadie... ...para que sea una sorpresa... ...no... ...vértebra... ...el único que ansia... ...a ver un poder mayor... ...así que trae lo más duro... ...que pude... ...al final... ...empecé a ser consciente... ...de los límites de mi poder... ...pero ahora ya es un... ...súper... ...súper... ...sayajin... ...en ese momento... ...yo creo que sí es más... ...cabrón... ...que Goku... ...ahora sí puede decirlo... ...con un orgullo... ...cabrón... ...porque no manche... ...antes estaba nada más... ...blujeando acá... ...el... ...el... ...vegeta diciendo... ...sí yo soy... ...súper... ...sayajin... ...que onda... ...nos vamos a enfrentar a él... ...es que venga... ...vamos a... ...vamos a llegar a él... ...así como con... ...estilo... ...que onda... ...eh... ...te está dando miedo... ...eh... ...como llegamos... ...caminando así bien... ...rudo... ...nadie puede ganarme... ...Ándale... ...que esperas gordito... ...te vamos a partir... ...tu madre... ...ven aquí... ...perrado... ...vegeta... ...venme... 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 ...no... ...no pinches... ...es que vayas a absorber... ...una mamá... ...así... ...eh... ...hijo de tu madre... ...che... ...que daña bien madrado... ...sala que ca... ...vale... ...jejeje... ...jeje... ...aguanta... 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 ...nada... ...nada... ...mucho gordito... ...como que... ...que... ...si se siente que tiene un chico de fuerza... ...eh... ...ah... ...caramba... ...es lo que les decía... ...uh... ...qué bueno que no le aventé un biche poderazote... ...sino aquí me hubiera madreado... ...ah... ...ay... ...sino un poco se tragó mi energía... ...y se llenó su barra... ...hijo de su madre... ...cabrón... ...entonces exactamente como en... ...lánime muchachos... ...no... ...no... ...ah... 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 ...no le di... ...no le di... ...ay... ...que bueno porque creo que me iba... ...me iba a absorber... ...muchachos... ...mejor aquí... ...vamos a hacer esto... ...puro golpecito... ...porque la neta... ...si nos va a costar mucho trabajo... ...que estoy... ...nos va a absorber... ...y me va a dar mucha... ...porque... ...fueron tres podercitos... ...no sé si vieron... ...muchachos... ...son tres pinches podercitos... ...pedorros... ...le subió casi una pinche... ...linea de... ...de... ...una barra de energía... ...ay... ...bueno chico... ...está muy... ...bueno chico... ...oh chico... ...y sigue elevando chico... ...mientras puedas... ...todo bien eh... ...por mi no hay problema... ...vale cabrón... ...ya se me acabó el power... ...estuvo bueno eh... ...bueno chico... ...mega combo... ...ay cabrón... ...esperate... ...esperate... ...no... ...cabrón... ...ah... ...si... ...que anda... ...tu energía es mía... ...no... ...sáquese... ...no te voy a dar ese gusto... ...bueno ahora sí... ...jádele... ...jeje... ...ay wey si se lo trago... ...ya no me fijé... ...ay cabrón... ...no mejor no... ...mejor no le juego al chino... ...eh... ...sí... ...oh... ...no... 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 ...sí... ...puro golpe... ...puro golpe... ...muchachos... ...porque aquí... ...este wey se va a regenerar... ...y la neta... ...no estoy como para andar este... ...regalando energía... ...verdad... ...como le hizo el tonto de Kakaroto... ...vámonos... ...vámonos... ...sáquese... ...muchachos... ...sáquese... ...este wey no me acuerdo... ...como le mataban... ...si le... ...siempre le cortan la cabeza... ...o algo así... ...o le volaron la cabeza... ...no me acuerdo... ...aguanta... 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 ...gordito... ...aguanta... ...mister... ...gordito... ...android de número... ...ah... ...ah... ...19... ...ya vi arriba... ...no... ...hijo de tu madre... ...aguanta... ...aguanta... ...es tu pinche... ...me necesitas... ...me saca de perra... ...te voy a partir... ...tu madre... ...hijo... ...no... 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 ...ay cabrón... ...viértela... ...ah... ...ya me encabronaste... ...ya me encabronaste... ...preparate... ...para recibir... ...la mayor paliza... ...de tu vida... ...siempre decían así... ...no... ...jeje... ...pero pues al momento... ...sí eh... ...ya no me escucho... ...es que está loco... ...me gusta ahorita... ...oh... ...ya vieron... ...que está mi pinche... ...demente... ...y ahora... ...sigue volando... ...ese güey... ...de las madras... ...que le metimos... ...que onda... ...toma... ...no güey... ...no la vientes... ...poderes güey... ...se va... ...se va a... ...componer ese cabrón... ...ah... ...no... ...el Big Bang Attack... ...no... ...si peló el ojo... ...este güey... ...dijo ya... ...valió madre... ...ya... ...nos cargó el payaso... ...se acabó... ...destruimos... ...a este androide... ...número 19... ...y aquí vamos a dejar... ...este capítulo... ...muchachos... ...está poniendo interesante... ...iniciamos una nueva saga... ...y eso me emociona... ...sigaste hasta aquí... ...muchacho... ...considera suscribirte... ...y darle un gran like... ...por el esfuerzo... ...del príncipe... ...los Saiyajins... ...jaja... ...nos vemos... ...en un siguiente episodio... ...de esta serie... ...yo soy Chad... ...bye...